entonces vamos a sacar esas frases porque fíjense que no sé si ustedes leyeron las dos páginas que nos faltaban del capítulo anterior yo no la leí bueno tienen unas frases muy interesantes porque prácticamente él nos dice que si alguien va a hacer alguna ley tiene que basarse en una autoridad que sea de la naturaleza de la razón o sea de la experiencia o la razón que las leyes no pueden estar así como dictadas por cualquier persona incluso habla de brutos el que no tenga una ley es bruto por así decirlo entonces eso por lo menos tiene frases así específicas que son muy interesantes entonces bueno vamos a pasar a los milagros entonces voy a empezar ya ruby cómo estás bienvenida hola buenas tardes a todos gracias hola gracias hola listo entonces listo entonces capítulo 6 de los milagros así como los hombres llaman divina a toda ciencia superior a la inteligencia humana así también encuentran la mano de dios en todo fenómeno cuya causa es generalmente ignorada el vulgo en efecto está convencido de que el poder y la providencia divinos no se encuentran de un modo tan patente en la naturaleza como cuando se verifica algún fenómeno extraordinario y opuesto a las ideas generalmente aceptadas sobre todo cuando el acontecimiento resulta en provecho y utilidad de los hombres nada prueba más evidente a los ojos del pueblo la existencia de dios que la interrupción repentina del orden natural y de aquí que los que tratan de explicar estos hechos y los milagros por causas naturales y se esfuerzan por comprenderlas son acusados de ateísmo al menos de negar la providencia de dios ahí les parece que hay una clave sí, bueno sí, en realidad sí sí, porque hace una acusación a quienes niegan exactamente y todo eso habla del ateísmo exacto ya voy a anotar ateísmo entonces sí, pero vamos a anotar mira esta frase interrupción repentina del orden natural sí, nada prueba el último párrafo fue el que me pareció más más chévere como para sacar una frase nada prueba más evidente a los ojos del pueblo la existencia de dios que la interrupción repentina del orden natural y de aquí que los que tratan de explicar estos hechos y los milagros por causas naturales y se esfuerzan por comprenderlas son acusados de ateísmo o sea que que puedo poner quien interrumpe el orden natural sí sí quien interrumpe el orden natural es considerado un ateo son acusados exacto son acusados de ateísmo por negar la providencia de dios esa es la frase está buenísimo por negar la providencia ya por negar la que la providencia de dios ok mientras la naturaleza sigue su curso nos imaginamos que dios está ocioso imaginen y recíprocamente cuando dios obra el poder natural parece quedar en suspenso y sus fuerzas ociosas de modo que se establecen así dos potencias distintas la divina y la natural esa es otra frase hay dos potencias distintas la divina y la natural siempre determinada por dios en cierto modo o como ahora se cree creada por dios ok divina y natural creada por dios está bueno y que se entiende por cada una de estas potencias la divina y la natural bueno ahí vamos a responder eso es lo que el vulgo ignora para el poder de dios es como la autoridad real y la naturaleza es una fuerza impetuosa y ciega el vulgo llama milagros a los fenómenos extraordinarios de la naturaleza es decir obras de dios y ya por devoción ya por antipatía los naturalistas se complace en la ignorancia de las causas y no quiero ir a hablar de lo que admira es decir de lo que ignora aquí hay algo muy importante que se ignoran las causas y eso para Spinoza es fatal porque como él es un filósofo de la razón de la experiencia las causas son muy importantes entonces una frase ahí sería poner orden a la existencia de la divinidad de la ley divina por sus propias causas para el único medio de adorar a dios y referirlo todo a su poder y voluntad consiste en suprimir las causas naturales trastornar el orden de las cosas y representarse el poder de la naturaleza encadenado por el de dios si buscamos el origen de estos prejuicios deberemos en mi concepto remontarnos a los primeros hebreos él siempre va hacia los hebreos sabido es que las naciones paganas de entonces adoraban a dioses tan invisibles como el sol mira está la luna la tierra el agua el aire etcétera para convencerles de su error para demostrarles que esas divinidades débiles y tornadizas dependían de un dios invisible referían los milagros presenciados por ellos esforzándose en demostrar además por sus narraciones que el dios que adoraban gobernaba a toda la naturaleza en exclusivo provecho de ellos tan elocuente fue el ejemplo que todos se dieron a discutir milagros cada nación quiso hacer creer que era la preferida de dios que dios todo lo creó para ella y que todo lo encamina a ese próximo único que les parece de colocar una clave que tenga que ver con esto con un dios visible un dios visible exacto y con el error exacto con el dios visible como el sol la luna la tierra el agua el aire exactamente que dios lo creó y que todo lo encamina a un propósito único ¿no? ¿cómo hicieron esa frase Claudio? perdón yo le puse dios visible entre paréntesis sol tierra aire luna no sé qué va a poner encaminado a un propósito dijiste dios visible encaminado a un propósito que no es la ley divina ¿sí? porque es como es es para para ignorar a dios es una forma de de creer en un dios que no es el dios de real ¿no? ok a tal exceso de arrogancia llegó la estupidez del vulgo en la grosería de sus ideas naturalistas y teológicas confunde las voliciones divinas con los deseos humanos y se representa una naturaleza tan limitada que el hombre es en ella la parte principal pero basta ya de opiniones vulgares y prejuicios sobre la naturaleza y voy a sentar los cuatro principios que me propongo demostrar aquí en el orden siguiente en primer lugar diré que nada ocurre contra el orden natural y que sigue sin interrupción su curso eterno inmutable explicaré al mismo tiempo qué es lo que debe entenderse por milagro ok nada ocurre contra el orden natural eso me gustó sí está buena y que sigue siendo nada ocurre contra el orden natural primero sí dos demostraré que no son los milagros los que pueden darnos a conocer la esencia y la existencia de dios ni por consiguiente su providencia comprendiéndose mucho mejor todas esas verdades por el orden constante inmutable de la naturaleza o sea ahí lo que se puede decir es que no necesariamente los milagros están supeditados a la confirmación de la existencia de dios exacto exacto ok mande 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 tú te ofreciste escribir sí pero es que tú yo estoy escribiendo y tú sigues leyendo entonces se me va para atrás yo paré yo paré yo paré yo paré entonces era sobre los milagros los milagros no necesariamente están supeditados a la existencia de dios eso exactamente exactamente o sea que no pueden darnos a conocer la existencia de dios sí claro exacto eso eso exacto no por creer en milagros estamos confirmando la existencia o sea no está una cosa relacionada con la otra exacto me dices cuando ya ya terminé ya ok dale probaré después con ejemplos de la escritura que esta misma no entiende por los decretos las voluntades de dios y consiguientemente su providencia que el orden mismo de la naturaleza que necesariamente resulta de sus eternas leyes o sea que la escritura no entiende los decretos de dios o sea que la escritura no está dios exacto entonces eso creo la escritura no necesariamente está dios exactamente al final que hiciste con el video Vanessa lo pudiste arreglar si lo puse en la página web ahora se las paso en la página web de club de lectura en serio cuando nos va a dar el link ya ya se los paso ahorita se los paso por el grupo se los paso por telegram ok 4 trataré finalmente del modo de interpretar los milagros de la escritura y señalaré los puntos principales que deben considerarse en la narración de los milagros tales son los diversos objetos que constituirán la materia del presente capítulo y si no me engaño no hay ninguno que no sea muy adecuado al propósito que tengo en esta obra para establecer mi primer principio me basta recordar lo demostrado en el capítulo 4 sobre la ley divina saber que todo lo que Dios quiera o determine envuelve una necesidad y verdad eterna esa es otra frase todo lo que Dios quiera o determine envuelve una necesidad y verdad eterna la inteligencia perdón y verdad eterna ok la inteligencia divina no se distingue de su voluntad como lo he demostrado y decir que Dios quiere una cosa o decir que la piensa es afirmar exactamente lo mismo por consiguiente la misma necesidad en virtud de la cual piensa uno cosa tal como es esa misma necesidad digo hace que Dios quiera otra cosa tal como es me perdí acá que tienen ustedes por eso por consiguiente la misma necesidad en virtud de la cual piensa uno cosa tal como es esa misma necesidad digo hace que Dios quiera esta cosa tal como es ok que si yo pienso tal cosa Dios también lo quiere yo también lo pienso si no me queda muy claro parece como un trabalengua si yo creo que si o sea que si yo tengo una misma necesidad y yo creo en eso tal como es Dios también quiere quiere esa cosa tal como es ah ya 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 bueno si más como que nada es necesariamente verdadero sino por decreto divino es evidente que las leyes universales de la naturaleza son los decretos mismos de Dios ahí está esa otra frase las leyes universales de la naturaleza son los decretos mismos de Dios las leyes universales de la naturaleza son los decretos mismos de Dios que resultan de la perfección de la naturaleza divina ya ya me perdí ya de nuevo por favor que las leyes universales de la naturaleza son los decretos mismos de Dios que resultan de la perfección de la naturaleza divina debería haber una secretaria que escribiera como escriben las secretarias como con claves porque me demoro yo lo estoy haciendo así con claves si si porque es más rápido si ok en el universo se produjera un fenómeno contrario a las leyes generales de la naturaleza sería igualmente contrario al decreto divino a la inteligencia y a la naturaleza divina y lo mismo si Dios procediera contra las leyes naturales o garías contra su propia esencia lo cual es el colmo del absurdo pudiera apoyar mi demostración en el principio de que el poder natural no es en realidad sino el poder mismo la virtud de Dios que es el propio fondo de la esencia divina pero tal exceso de pruebas en el caso presente de su perfil yo pusiera el principio del poder natural es el poder mismo de Dios el principio del poder natural es el poder mismo de Dios que es la esencia divina en conclusión nada hay en la naturaleza contrario a las leyes naturales ni nada que no esté de acuerdo con esas leyes y no resulte de ellas todo se verifica por voluntad de Dios y por su eterno decreto en otros términos todo lo que ocurre obedece a las leyes y reglas que envuelven una necesidad y verdad eterna estas leyes y estas reglas aunque no las conozcamos la naturaleza las obedece y por consiguiente no se aparta nunca de su curso inmutable o sea que la naturaleza obedece las leyes de Dios o sea ya está de por sí no hay razón para imponer un límite al poder y virtud naturales y considerar sus leyes como apropiadas a tal fin determinado y no a todos los fines posibles porque el poder y la virtud de la naturaleza son el poder mismo y la virtud de Dios y las leyes y reglas naturales son los propios decretos de Dios siendo pues de creer de toda necesidad que el poder de la naturaleza es infinito eso es importante el poder de la naturaleza es infinito y que sus leyes están hechas y poder de la naturaleza es infinito y sus leyes se extienden a todo lo que la inteligencia es capaz de comprender negarlo es sostener que Dios creó la naturaleza tan impotente y le dictó unas leyes tan estériles que está obligado a socorrerla si quiere que se conserve y cuando le conviene realizar algún deseo doctrina de la más irracional que puede imaginar sentado ya en que la naturaleza nada ocurre que no resulte de sus leyes que estas leyes comprenden todo lo que el entendimiento divino es capaz de concebir y finalmente que la naturaleza guarda eternamente un orden fijo e inmutable eso es importante la naturaleza guarda eternamente un orden fijo e inmutable síguese aquí con gran claridad que un milagro no puede entenderse tal sino en el concepto humano ni significa otra cosa sino un fenómeno cuya causa natural no pueden explicar los hombres por analogía con otros fenómenos semejantes que habitualmente observan pudiera definir así el milagro lo que no puede explicarse por los principios de las cosas naturales o sea no se puede explicar con leyes físicas y químicas no lo puede explicar o sea no lo puede explicar los milagros los milagros se hicieron para el vulgo ignorante por completo los principios de las cosas naturales es seguro que los antiguos miraban como milagros a todo lo que no podían explicar del modo como el vulgo explicaba las cosas es decir pidiendo a la memoria el recuerdo de algún acontecimiento semejante que fácilmente y sin admiración se pueda recordar porque el vulgo cree comprender suficientemente una cosa cuando ya no le causa admiración los antiguos y casi todos los hombres hasta nuestros días con escasas diferencias no han tenido más criterio de los acontecimientos milagrosos que el que acabo de decir es pues muy probable que en la escritura haya muchísimos hechos milagrosos que se explican perfectamente por principios hoy muy conocidos que rigen la naturaleza o sea que un milagro lo rige la naturaleza pero no las cosas naturales entiendes hay una conjunción ahí vamos vamos a seguir porque sigue como siete páginas más él está explicando los milagros acá no, sí, está claro pero vamos a mirar si esto rige la naturaleza y las cosas naturales bueno esto ya lo hemos indicado a propósito de la detención del sol en tiempo de Josué y de la retrogradación de este mismo astro en el acabo pero este asunto debemos tratarlo más adelante cuando hablemos de la interpretación de los milagros parte del objeto de este capítulo ok ahora quiero fijar mi segundo principio a saber que los milagros no nos hacen comprender en manera alguna la esencia la existencia ni la providencia de Dios sino que al contrario todas las verdades se nos han manifestado con mucha mayor claridad por el orden fijo inmutable de la naturaleza o sea que Dios se manifiesta por el orden fijo inmutable de la naturaleza pon esto Claudio a ver a ver a ver de nuevo Dios se manifiesta por el orden fijo y